Bienvenidos a una nueva edición de los Glitches de Ocarina of Time. Para poder realizar este truco necesitamos tener equipada una botella. Veo algo de esta botella de tener un insecto o un pez. Ahora veremos como Link tiene en su mano una botella. El truco se realiza cuando uno salta y se encuentra en el aire. Es aquí donde tenemos que presionar el botón donde tenemos asignada la botella y un arma. En este caso yo presionare el B donde tengo la espada. Saltando hacia atrás se realiza de la misma manera. Si utilizamos otro botón que no sea B veremos como Link utiliza el bastón Deku como Ocarina. Dominar este truco es la base para poder derrotar a Ganon cuando eres niño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!